Hola que tal amigos, bienvenidos a una nueva edición de Deport VIP, donde les estaremos contando las noticias más importantes del día en el mundo del fútbol. 3. VITORIA POLÉMICA DEL REAL MADRID EN ANOETA Donde los blancos ganaron 2-1 a la Real Sociedad con jugadas dudosas. El primer y polémico gol llegó a manos de Sergio Ramos que abrió el marcador al transformar un penalti dudoso sobre Vinicius. Después el VAR anularía un gol de la Real Sociedad de Hanusak en el minuto 68 por fuera de juego posicional de Medino que estaba en fuera de juego en la trayectoria del disparo de su compañero. Una jugada que se consideraría como segunda jugada polémica. Después vendría el gol 2 del Real Madrid también con polémica porque pareció que el francés Karim Benzema se había ayudado del brazo para marcar. Pero tras las revisiones del VAR el gol subió el marcador. Por último el equipo local al cortar y a la distancia anotando el 1-2 final. Otra de las jugadas polémicas fue la del codazo que propinó Casemiro a Miquel Merino. Al 1-22 jugada por la que debió ser expulsado pero que solo vio la amarilla. Amigos si ustedes que piensan de estas jugadas polémicas dejen su opinión en los comentarios. Por otra parte el Valencia le ganó a los Asuna 2-0 y el Celta de Vigo goleó al Alavés 6-0. Y así queda la tabla de posiciones de la liga teniendo como nuevo líder al Real Madrid. Empatando en puntos con el FC Barcelona. Y aunque estén empatados el Madrid es líder ya que en enfrentamientos directos entre ellos el Madrid empató en el Camp Nou y ganó en el Bernabéu. El Atlético de Madrid recupera la tercera posición, cuarto el Sevilla y quinto el Getafe. Y en la tabla de goleadores sigue Messi liderando con 21 goles. Cuatro más que Benzema que acorta distancias. Vámonos a la Premier League donde el Chelsea le ganó al Aston Villa 1-2. El Liverpool empató a cero con el Everton. Y así queda la tabla de posiciones de la Premier con un ya casi campeón Liverpool de club como líder con 83 puntos. Segundo sigue el City con 23 puntos de diferencia y un partido menos. Tercero el Leicester City. Cuarto el Chelsea. Y quinto el United. La tabla de goleadores de la Premier está algo reñida. Liderada por Vardy con 17 goles a tan solo dos más que Aubameyang. En la Serie A el Inter le ganó a la Sampdoria 2-1 con goles de Lukaku y Lautaro. Y el Atalanta goleó al Sassuolo cuatro goles a uno. Así queda la tabla de posiciones de la Serie A teniendo como líder a la Juventus. Pero que solo tiene un punto sobre la Lazio que es segundo. Tercero el Inter. Y muy cerca del Inter el Atalanta en el cuarto lugar. Y quinto la Roma. Así va la tabla de goleadores de la Serie A teniendo como líder a Immobile con 26 goles. Seis más que su más cercano perseguidor Cristiano Ronaldo. Según Tutosport la Juventus busca anticiparse a la contratación de Emerson Palmieri. Lateral del Chelsea que también tiene como interesado al Inter de Milano. El FC Barcelona confirma la lesión de Frenkie de Jong en el Solio. El equipo Blaugrana aún no ha precisado cuánto tiempo se calcula que el jugador estará de baja. Según Dezun. El Real Madrid no renuncia aún por el fichaje de Raúl Jiménez. Y competirá para hacerse con los servicios del delantero mexicano. Y bueno amigos esto es todo por hoy. Recuerda suscribirte a nuestro canal si no lo has hecho. Recuerda suscribirte a nuestro canal si no lo has hecho.